¿Qué tal amigas? Bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a compartir el paso a paso para realizar esta bella puntilla que es otra de mis creaciones, otro de mis inventos. Es una puntilla que a mí me parece que quedó muy bonita y bueno, por eso les voy a compartir el paso a paso. Así que te invito a que te quedes hasta el final porque te voy a explicar bien cómo tejer las esquinas y te voy a enseñar a cerrar esta puntilla. Estoy ocupando hilaza de la abuela número 6 y estoy ocupando un gancho también del número 6. Así que sin más, vamos a comenzar. Voy a comenzar haciendo 3 cadenitas. Tengo ya aquí mi nudo de inicio. 1, 2, 3. Así, 3 cadenitas. Estas 3 cadenitas las voy a fijar en la tela y yo aquí marqué espacios. Marqué 1, 2, 3 y 4 espacios y le marqué 2 centímetros entre cada punto, ¿sí? Entonces yo voy a comenzar en este punto. Entonces 4 casitas antes de la esquina, vamos a comenzar. Fijamos estas 3 cadenas aquí, así. Y aquí están mis 3 cadenas. Voy a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3 y voy a dar vuelta. Ahora, vamos a tejer en este espacio de cadenas, vamos a tejer 3 puntos. Así, 3 puntos altos. 1, 2, y el número 3 lo vamos a fijar en la cadena para que no se desbarate. Así, y tengo 4 puntos altos en total, ¿ok? Ahora voy a tejer 3 cadenas y voy a dar vuelta. Arriba de cada punto voy a tejer un punto alto. Hasta tener 4 puntos igual que tengo en la parte de abajo. Así. Y ya tengo 4 puntos altos y 4 arriba, ¿ok? Ahora voy a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Así. 3 cadenas y las voy a fijar en la tela con un medio punto. Dejando 2 centímetros más o menos de espacio. Así. De esta forma. Ahora voy a tejer 3 cadenas y voy a dar vuelta. Así. Y ahora aquí dentro voy a tejer 3 puntos altos. Más la cadenita van a ser 4. Así. 4 puntos altos. Ahora, vamos a tejer un punto alto arriba de cada punto de los que tengo aquí. Entonces, en total me van a salir 8 puntos altos. Así. Así ya tengo 8 puntos altos, ¿ok? Tejemos 3 cadenas y damos vuelta. Así. Ahora, vamos a tejer puntos sobre cada punto. Y como tengo 8 en la parte de abajo, pues me tienen que salir 8 incluyendo la cadenita que hice para subir. Y ya tengo 8 puntos altos. Tengo 2, 4, 6 y 2, 8. Y estoy así. ¿Ya vieron? Ahora, cada vez que tengamos estos 8 puntos altos que son dobles, porque es una hilera acá abajo y otra hilera acá arriba, vamos a hacer lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, ahorita, de momento les voy a explicar que son 3 cadenitas para bajar y las vamos a fijar con un medio punto dejando los 2 centímetros. Así. Y nos tiene que quedar así. Entonces, cada vez que tengamos este doble grupo de 8, vamos a hacer esto. 3 cadenas. Y vamos a dar vuelta. Ahora, aquí, en estas cadenitas, vamos a tejerle 3 puntos altos. 1, 2, 3, más la cadenita son 4. Ahora tejemos aquí. Bueno, vamos a tejer, después de tener este grupo de 4, vamos a tejer 3 cadenas. Así, 3 cadenas. Tomo una lazada y ahora voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el sexto punto, vamos a hacer punto alto. Así. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y en el mismo espacio, vamos a tejer otro punto alto. Así. Y se nos va a formar ahí una V en el sexto punto. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Y vamos a dar vuelta. Ya que estoy así, en este espacio, voy a tejerle 6 puntos altos. Más la cadenita que hice al principio, van a ser 7. 3. 4. 5. 6. A ver. Tenemos aquí con la cadenita, tenemos 2, 4, 5, 6, 7. 7 puntos altos incluyendo la cadenita que hice para subir. Ok. Tejemos 3 cadenas. Tomamos una lazada y aquí vamos a hacer 4 puntos altos. Vamos a hacer puntos sobre cada punto. Así tengo 2, 3, y en la cadena hacemos el número 4. Así. Y ya tengo otra vez estos 2 grupos de 4, que son los mismos que tengo aquí, 1 y 2. Por eso les digo que cada vez que tengamos esto, vamos a hacer esto que estoy haciendo aquí. Este motivo. Ok. Entonces aquí yo estoy terminando este motivo, pero a la vez estoy comenzando otro, porque tengo estos 2 grupos, que son este y este. Me toca hacer estos grupos de 8. Entonces seguimos aquí haciendo 3 cadenas. 1, 2, 3. Fijamos en la tela con un medio punto y tejemos 3 cadenas. Así. Ahora damos vuelta. Y aquí vamos a tejer 4 puntos altos. 1, 2, 3. Más la cadenita que hice aquí al principio, ya tengo 4. Vamos a tejer 1 sobre cada punto de los que tengo acá, que también son 4. Aquí completamos 8 puntos altos. 4 en la cadenita y 4 arriba de cada punto. Y ahí tengo mi primer hilera de 4 puntos altos, que es esta que tengo en esta parte de aquí. Entonces voy a seguir trabajando hacia acá. Trabajamos 3 cadenas. Y sobre cada punto de estos que son 7 vamos a tejer 1 punto alto, pero le vamos a poner 1 cadenita de separación. Así, 1 cadena. En el siguiente punto. Punto alto. Cadena. Punto alto. Y así nos vamos haciendo una cadena de separación y un punto sobre cada punto. Así. Y tengo 7 otra vez. Igual que tengo acá abajo, 7 puntos altos. Y estoy así, vean. Voy a tejer ahora 3 cadenas y voy a dar vuelta. 1, 2, 3. Ahora, 1 punto sobre el siguiente punto. Aquí. Punto alto. Así. 1, 2, 3 cadenas. Y aquí dentro vamos a tejerle 2 puntos altos. 1, 2, así. En el siguiente punto alto vamos a tejerle un punto alto. Así. Y en el siguiente otro punto alto. Y me va a quedar así. En este segundo punto alto voy a tejer igual que aquí. ¿Ok? Así que tejo 3 cadenas. Y aquí en el punto le tejo 2 puntos altos. Así. Tomo la asada y en el siguiente punto alto tejo punto alto. En el siguiente tejo punto alto. Así. Y otra vez tengo los 2 puntos altos. Tejo ahora otra vez como tejí aquí. 3 cadenas. Y aquí dentro 2 puntos. Ahora vamos a hacer un punto alto en el siguiente punto. Que es el último y este ya no va a llevar hojita. Vamos a llamarle hojitas a estas. Y estoy así, vean. ¿Ya vieron? Este último no lleva hojita. Aquí vamos a tejer 3 cadenas. Así 3 cadenas. Y aquí vamos a hacer puntos sobre cada punto. Y me tienen que salir 8 puntos altos otra vez. 1, 2, 3, 4, 3, 5, 5, 6, 7, y el número 8 lo vamos a hacer en la cadena. Así. Y como ven, yo aquí ya tengo terminado un primer motivo. ¿Sí? Vean. Aquí, como les dije, yo tengo ya el doble punto alto, 8 puntos y 8 puntos en la parte de acá. O sea, doble, como lo tengo en esta parte. Entonces, después de terminar aquí, que vamos a hacer las 3 cadenas y el medio punto, vamos a hacer otro motivo igual. Así nos tiene que salir. ¿Sí? Como aquí. Como tenemos aquí, este principio que fueron doble punto, aquí fueron 4 y 4, aquí 8 y 8, aquí tenemos 4, 4, 8 y 8. ¿Ok? Entonces toca hacer un abanico como este. Tejemos 3 cadenas y bajamos a la tela con un medio punto, dejando el mismo espacio. Tejemos 3 cadenas y damos vuelta. Así. Ahora, aquí en el espacio este vamos a tejerle 3 puntos altos, más la cadenita, van a ser un total de 4. Y ya que tenemos esto, vamos a hacer lo mismo. Vean, este cuadrito es el mismo cuadrito que es este. Vamos a hacer la V, nos regresamos haciendo los 7 puntos altos y luego estos puntos. Así que tejemos 1, 2, 3. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos aquí la V. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, mismo espacio, un punto alto. Tenemos ahí la V, lo mismo que tenemos aquí. Así que tejemos 3 cadenas y damos vuelta. Y ahora aquí vamos a tejer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 cadenas. Así miren. Con la cadenita son 7. Es lo mismo que tenemos aquí, en esta parte. 3 cadenas y aquí repetimos los 4 puntos. Así. 4 puntos altos, que son los mismos que tengo aquí, aquí en esta parte. Entonces tejemos ahora 3 cadenas. 1, 2, 3. Y aquí, como es esquina, vamos a fijarlo en el mismo espacio, para que dé bien la vuelta. Así miren. ¿Sí? Entonces aquí seguimos trabajando 3 cadenas y damos vuelta. Tejemos aquí dentro de las cadenas 3 puntos altos. Así. 4 con la cadena. Y estoy así. Tejemos ahora, arriba de cada punto, un punto alto. 1, 2, 3, y aquí el número 4. Y ahí ya tengo la hilera de 8, de 8 puntos altos. Seguimos tejiendo 3 cadenas y ahora vamos a tejer punto sobre punto, con una cadenita de separación. Una cadena. Arriba del punto que sigue, un punto. Así. Hasta llegar aquí y tener otra vez 7 puntos altos, con una cadena de separación. Ya que los terminé, mis 7 puntos altos con una cadenita, vamos a tejer ahora lo que tejimos aquí, que fueron las hojitas. Vamos a tejer 3 cadenas y vamos a dar vuelta. Tomamos la lazada y en el siguiente punto tejemos un punto alto. Así. 1, 2, 3 cadenas. Y aquí dentro tejemos 1 y 2 puntos. Así. Y ahí tenemos la primera hojita. Nos pasamos al siguiente punto alto y tejemos un punto alto. En el siguiente punto, otro punto alto. Y aquí es donde le vamos a hacer otra hojita y así nos vamos hasta llegar aquí. Luego 3 cadenas y repetimos los 8 puntos hasta llegar aquí. Entonces, amigas, miren. Aquí, por ejemplo, yo ya terminé todas mis hojitas, hice 3 cadenas y luego repetí el punto sobre cada punto que son 8. Y luego 3 cadenitas, fijé con medio punto. Dejando el mismo espacio. Aquí ya pasamos la esquina. Como les digo, la esquina solamente hay que hacer los puntos juntos. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Después de tener esto a doble punto alto de 8, 8 abajo y 8 arriba, como tengo aquí, 1 y 2, vamos a hacer lo que hicimos aquí. Aquí damos vuelta, nada más les explico así. Damos vuelta por este lado y hacemos aquí los puntos altos que son estos. Luego 3 cadenas, la V y 3 cadenas y nos regresamos haciendo lo mismo. Y solamente dar vuelta, amigas, solamente. Entonces, así, yo ya la voy a dejar y les voy a enseñar a cerrarla. Aquí ya la vamos a cerrar, pero miren, aquí como nos quedó la esquina. Como les digo, aquí solamente hay que juntar los puntos para que gire bien. No importa donde te quede la esquina. Si te queda aquí, aquí o donde sea, juntamos los puntos y ya gira bien, ¿ok? Entonces, vamos a cerrarla. Y aquí, bueno, vamos a cerrar, vamos a hacer un punto deslizado en este punto, ¿sí? Entonces, terminamos con esta hilera donde tengo ya terminado el abanico y también tengo todos los puntos. Entonces, vamos a hacer un punto deslizado donde iniciamos. Aquí, en esta parte, vamos a hacer un punto deslizado, así. Y ahora vamos a hacer puntos deslizados por este punto. Así, hasta llegar ahí. Bien, ahora voy a tejer ahora tres cadenas, una, dos, tres, y voy a dar vuelta. Ahora, voy a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Aquí en el número seis voy a tejer un punto alto, cinco cadenas, y punto alto en el mismo punto. Y ahí ya formamos una V, así. Ahora tejemos tres cadenas y damos vuelta, así. Ahora tejemos aquí dentro los seis puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Más la cadenita de aquí, pues son siete. Tejemos aquí tres cadenas y las fijamos aquí, en este punto con un punto deslizado, así. Caminamos con punto deslizado por este punto hasta llegar aquí. Y ya que estamos aquí, vamos a dar vuelta, o tejemos primero las tres cadenas. 1, 2, 3, y ahora sí damos vuelta. Así. Tomo lazada y ahora voy a hacer un punto sobre cada punto con una cadenita de separación. Recuerden que la cadenita no se nos olvide. Hasta tener siete puntos altos otra vez. Bueno, aquí me falta uno. Aquí en la cadenita hacemos el último. Ah, me faltó la cadenita. Así. Y ya tengo tres, seis, siete puntos otra vez. Así. Ahora vamos a hacer esto que hicimos acá. Tres cadenas y damos vuelta. Hacemos un punto alto en el siguiente punto. Y a este punto le hacemos tres cadenas y aquí dos puntos altos. En el siguiente punto, un punto alto. Y así vamos a ir haciendo esto como lo hicimos acá, hasta llegar aquí. Ya que terminé todas mis hojitas que tengo acá arriba, tengo mi punto alto y tengo también las tres cadenas. Estas tres cadenas las voy a fijar aquí, en este punto, con un punto deslizado, así. Entonces hacemos una cadenita más y cortamos el hilo. Y así ya queda cerrada esta puntilla. Como ven, es aquí donde cerramos y como ven, pues no se nota nada mal. A mí me parece que se ve muy bien. Y bueno, amigas, pues yo ya la hice. Les toca a ustedes. Gracias por acompañarme. Gracias por haber llegado hasta el final. Y bueno, si quieres seguir aprendiendo conmigo, pues te invito a que le des clic a alguno de los videos que estás viendo en pantalla. Esto sería todo. Nos vemos en un siguiente video.